Seguimos aquí ¿Qué pasa? Es como un gusano por dentro Meterle el dedo La voy a jalar para acá para que veas como gira Dale Mirá Eso es lo que gira, la voy a pasar para allá No estoy tomando nada, pásalo para allá Pásalo, ve No lo vas a pasar para acá, le vas a meter el dedo Sí Pásalo A ver Pupusa de dedo Pupusa de dedo Pupusa de dedo, ya está salido Oye Te hablabas peligroso también Una vez me acuerdo yo que Yo me acuerdo, fíjate que Voy, voy A un señor se le Otro, otro 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 Ya no hay, ya Yo me acuerdo que una vez a un señor le fue un anillo Pupiera como todo, no saben No saben Es muy raro, salieron los pedazos de hierro ¿Te acuerdas que la gente con los dedos puyaban las cosas, el maíz? Y ahí quizás la gente agarra el dedo era como un palito. Sí. Porque me da como el palito. Tienes fuerza, con los dos hijos. Bueno, después de tanta batalla. Después de tanta batalla era así. Vamos a hacer la mesa en este molino. Porque me molestaron el molino. ¿Ya estuvo todo molido ya? Ya, ya, ya. Esperemos a la Mexi y lo vamos. No, hombre. Arruinaste. Quiero ver qué estás haciendo. ¿Ah? No. Qué barbaridad. Mira la lengua. Si no le hemos venido a los hombres. Si no le hemos venido a los hombres, ¿cómo le hemos molestado el molino? ¿A quién le gusta tener el teléfono? El mío. Ah, ¿más te vale? Es para la masa. No, ¿qué pasó? La torpa. La torpa, la torpa. Háganlo, espérate. Espérate. No, espérate. Espérate, espérate. ¿Por qué se recibe? Sí, sí. Sí, lávenlo. O lo bueno es que hay que ir lavando ahí. Vale. Pero mi lave, echarle... Ya no hay maíz. Anda a traer maíz y le echas para que se lave. Primero así y luego le echas algo. Echarle masa. Es cierto. Es que no, es que para lavarlo tendrán que destaparlo todo porque aquí adentro... Es que también. Es que también. Es que... Es que es cierto. No, es que es cierto. Es cierto. No, es cierto. No, es que se viene en moto. ¿Cómo se llama? Kevin. Hay que llegue Kevin con... Con... Vaya, ellos todos lo van a lavar, dicen. ¿Por qué sí? ¿Por qué? El molino. Ustedes vienen en moto. ¿Para que lleguen allá en moto? No, nosotros tenemos que ir a hacer eso antes. Ajá. Está bueno, lo vemos, pues. Vos a ver, Pachoco. No vas a poner esto aquí. No vayas a poner esto por aquí, oye. Fíjate bien. Y ponete los lentes. Nosotros ya fuimos a un curso ahí, a lista. ¿Al baño fuiste? ¿A qué? Sí. ¡Déjale, pues! ¡Dale, Chepe! ¡Dale, Chepe! ¡Dale, Chepe! ¡Dale, Chepe! ¡Dale, Chepe! ¡Dale, Chepe! Quítate lo que vamos a hacer. ¿Andas preciosa niña? No, hijo. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Si estuviéramos en la empresa, no nos apriviéramos porque en la empresa hay luz. No, pero te... ¡Ah! Me debe le diga yo a Sugar que vaya a traer las leds inalámbricas las baterías, hija. No, por eso te lo hago. ¿Maneja vos o manejo yo? ¿Maneja vos o manejo yo? No, manejo yo, man. Sí. Bueno, pues. ¡Ayúdenme! 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 Es que... Es que muy al pecho lo tomaron. Don Johnny le dijo, no les ayuden a las bichas. Muy al pecho lo tomaron. ¡Ayúdenme! 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 ¡No ves que si va a caer! ¡Vamos o no nos vamos! ¡Ayúdenme! 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 ¡Bueno, pues! ¡Vámonos, Armando! ¡Dale, gordo! ¡No, sí, con la masa! ¡Ya vamos con todo! ¡Daisy! ¡Hola! ¡Ya! ¿Qué me hablaste, po? ¡La masa, po! ¡Pero la masa, po! ¡Ah! ¡Usted es de ayote, va! ¡Ajá! ¡Es que yo... ¡Ayote con qué eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Porque yo no sabía la de ayote! ¡O sea que a ustedes les tocó fácil! ¡Literal! ¡Mira! ¿Sabes qué? A una pucera, casi prácticamente la pucera yo tengo que hacerla. ¡Ajá! ¿Sabes por qué? ¡Una! ¡Porque eso es muy muy amable! ¡Es muy amable! ¡Mira! ¡Cuando vos estás echando, se te abre! ¡Se te hace aquí! ¡Se te hace allá! ¡Se te hace complicación! ¡Es cierto! ¡Es de verdad! ¡Voy a hacer un poco fácil! En la forma de los preparativos de la yote y todo eso. ¡Ajá! ¡Voy a hacer un poco fácil! ¡Ya está vigiando el Jailu, hija! ¡No, es pues! ¡Sí! ¡Ah! ¡Don Johnny! ¡Lo estamos extrañando, fíjese! ¡Vamos! ¡Y el carrito verde! ¡No sé quién va a llevarse! ¡Dios me lo llevo! ¡No! ¡Andas cocinando! ¡No podés! ¡Dios! ¡Lo llevo ya! ¡Dale! ¡Listo, camarada! ¡Dios! ¡Dios! Pues sí, ¿qué me decías? ¿Qué me decías? Que se traiga el verde para que se traiga el rojo ¿Cómo son las cosas, don Johnny? Don Johnny ¿Cómo son las cosas, don Johnny? ¿Cómo son las cosas? No, papá, explicándome de la yota y todo eso y volver a ver la Jailu ¡Listo ahí, papá! Yo, le digo yo que es mi camioneta de mis sueños Voy a dejar una Jailu a nada yo y así es propio No, mamá, terminemos de que terminemos de grabar y todo me voy a meter a mi Instagram y voy a seguir a TLC porque me dijo que él me seguía ¡Ah! Yo te sigo todo el tiempo ¿Por dónde camina? ¿Por aquí también? No Por allá nos venimos pero hoy tomamos otra nueva ruta La Secretaría nos dijo que no había problema Ah, no, sí por aquí Sí, sí No, y como ya... ¿Usted ya sabe, papá? Sí ¿A qué? Pasa ahí, cámara Pasa ahí, hijo Pasa ahí, hijo Qué rata, la grama dijo ¡Ah! Echale más agua, le dijo aquel Ya le va a dar instrucciones, ya ¡Ay! A ver, ¿de qué se va riendo aquella, mira? ¡Ah! A ver, ¿de qué te va riendo, papá? ¿Qué? ¿Vos? Mira, no me puedo ¿No ves que la pone nerviosa, papá? Tu mirada la ponen así ¡Puéltale la pata! ¿Quién está bien? ¡Ay, no! Está buena esa pista ni nada, es mentira ¿Oye, cómo hay dicho? Sí, don Johnny ¿Ah? ¡Ay! Pétame el mini, güey Yo vengo a ser bonito yo ¡No, no! Es que... Es que... Es que... Es que... Es que los bordos esos van a estar libres como... Mira, a lo que yo me refiero es que de abajo que esté la calle pero así, ve, plana para de un solo ¡Ah! ¡No! ¡Estás en buen salto! ¡No! ¡No! ¿Y cuándo va a ser eso, don Johnny? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo? ¿Eso? Es que en cámara Es que en cámara Yo todavía lo hago con mi dedito Es una de las cosas que sí, sí me gusta o sea... Pregúntame a mí Andar saltando Es como la palabra de motocicleta Ajá A mí también sí me llega pero aquí en montaña Ya la vi ahí no me gusta Ajá, todavía a mí A mí me gusta pero ver videos cuando se suben en las grandes montañas ¡Oh! A mí me gusta ver lo que viene aquí en la motocicleta en la motocicleta y es así ¿Qué onda? ¿Qué usted hace? ¿En quinta? Digo yo No, a mí la rapidez no me gusta a mí me gusta lo extremo de saltar de rascar con las llantas caerse en caer en el lodo ajá en llenarse de lodo uno eso hacer la redonda la redonda suprema ajá Don Johnny probemos eso miren 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 esa tierra se hace como puro polvo va y cuando llueva se va a hacer puro lodo camarada una pista así y no la están diciendo no, porque hay una tierra cuando se moja se hace bien dura no o a piedra o a piedra va que sí Don Johnny ah sí 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 no jajaja ni voltear a ver quiere porque es que es sorpresa jajaja 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 una niña de cuantos años jajaja jajaja cuando sea grande quiere ser como vos jajaja pero en la noche alumbra fíjense jajaja 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 en la noche en la noche alumbra bien chivo como lo haces jajaja jajaja en la noche alumbra también en el día jajaja también en el día también en el día el sol no es mucho amarte jajaja 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 caki caki e jajaja 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 es cierto jajaja voy a encender la planta voy a encender la planta dijo que ya no le ha encendido como la chuga sabe quizás vos a ver usted sabe allá bien ya la encendió como tú como tu moto hija para de estas de las bichas son y eso es toda la masa cámara no no saben por eso creo ya también este sol me hace re daño desde ahora desde mañana en adelante mi cutix será perfecto mire desde mañana es el cutix es licito ay si don joni vaya pues don joni mire el camarada la vez si sale ahí y lo único que me gusta es esto y el papi no le gusta sorpresa rico que pasó qué pasa don joni explique lo que yo está malo pica la planta la planta